No se siente mucho No se siente mucho Y yo Chau ¿Se siente mucho? ¿Se siente mucho? ¿Se siente mucho? ¿Y yo? ¿No? No Dame, entonces Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 y dos pero no hay tiempo para que me ayude para hacer algo rápido en este momento vamos a agregar en este momento en este momento vamos a agregar 1 t.s.p. de miel chile flakes 1 TSP Kala namak 1 TSP Kali mirche 1 TSP Kala narah 1 TSP Chata parada Masala Chata parada Now voy a poner un poco de carne. Ahora voy a poner un poco de carne. 1.5 tb de carne. Ahora voy a poner un poco de carne. Lo lo que te dejo con un pochado a la parte de carne. Así es porque las cosas se pueden con un poco más. Hola Azlan Oh, sí, Azlan, hoy estamos llevando a la pieza de pieza de pieza La plástica está estrada y ahora un tiempo antes de que me llamara a la tía de pieza de pieza Y me dijo que Azlan, que la pieza de pieza de pieza de pieza de pieza de pieza Entonces, me dijo que el papá de pieza de pieza de pieza ¿Cómo se quedó? Yo estaba viajando por estar trabajando en la gym Por eso lo estaba haciendo en la gym Y me pasaba a la feza de pieza de pieza ¿Tien que sucedió? Yo estaba en la doctora ¿Cantando? ¿Cantando a la doctora? ¿Y entonces? ¿Por qué le daba a la doctora? ¿Qué le daba a la doctora? Usted me dijo que en 4 días me llevamos esta pieza de pieza En los 10 días y 4 días Seguir a la la comida, seguir a la comida, seguir a la comida. ¿Vas a ir al escuela? Sí, sí. Seguir a la comida. Gracias por el lado de que no me molesta mucho. Muchas veces se quedan en la comida. Un año pasado que la comida de comida estaba muy bien. Pero la escuela de la comida en insurrense tiene que ir a la doctora de ir a ir a la la la. Si no hay nada, se puede tratar de la salud. ¿Qué tienes? Yo tengo 300 euros 300 euros, madre mía ¿Tú cuántos tienes? 2 euros ¿Tú, Mami? ¿Mami, qué pasas que tiene, te hao? Mami, mira, mira, tiene 2 dólares ¿Qué? ¿Cuántos dólares? Y yo tengo que hacer un groser, que me dijo que me iba a ir, entonces me dijo no, 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 no no, 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 no le improved ¿Qué ت , ¿TeЛky, ¿Cuántos dólares? y yo he usado con el agua con el agua ahora me voy a poner aquí para fray antes de hacer frayes pero ahora no he frayes porque el sabor de frayes yo he calado y le voy a poner en el agua y no he colocado en el agua porque el agua no se puede poner en el agua y no se puede poner en el agua el bosque contain los bosques en el bosque ahora me daré un balón sólo si yo, la bbla antes de estaremos mi hogar con mucho más también me gustan sus cojo y estos dos hijos todos los bienes con control a medida que van a ser muchos más que van a ser entonces ellos tienen que thanIsso antes que dejamos a los vientos por ejemplo, nosotros vamos a nosotros asogo entonces con el nán que usamos conoce porque nosotros no usually donamos y aquí nosãyábamos y esta aqui está listo ¡Ese muy bueno! Ahora me pusimos this asla con la coloca en un papel y vamos a liberar para que las he istas el agua frita y puede ser muy bueno ya está Esto es mi plato final de mi plato. Veamos cómo es muy divertido. Hoy los niños que no tienen que ver las cosas. Todos están en este caso. No tienen nada de comer. Pero las cosas que no tienen que comer. Todos los niños que no tienen que comer. y este es el día de la tarde hoy vamos a beber muy tarde porque leímos a 5.30 de la tarde de la tarde y ahora mismo me quedé en la tarde y me quedé en la noche me gustó mucho la noche y me dijo que me quedé en la noche y me quedé en la noche me ha dicho gajer y un poco de frío me ha friend que también me ha con el microwave y esto es muy divertido con el combinatorio y con el video si se ha hecho si se ha gustado 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 me lo haré en el next vlog para mí me me dais mi ajajat aapna mucho si se ha se ha y aad y aad y aad y aad allahafeez